Estamos en un momento de un tsunami, diversas denominaciones financieras que está provocando una serie de problemas que puede provocar un freno en el desarrollo económico mundial. Esperemos que pase pronto, pero por más que se demore, la demanda mundial de energética va a ser tan grande que mis nietos van a tener muchos problemas para poder calentarse en el invierno, movilizarse y tener todos los atributos que implica la energía. El único posible reemplazo en magnitud de lo que sale del petróleo y que se están acabando las fuentes del petróleo a pesar de los nuevos descubrimientos por el aumento de demanda es la biomasa, con sus diversas formas. O sea, la forma de hacer combustibles o generar calor en forma muy sintética, a partir de productos renovables. Solamente con el desarrollo de biomasa vamos a tener el sustituto de lo que nos falta de los combustibles fósiles. Pero aparte vamos a hacer una mejora ambiental sensible frente a los problemas que estamos teniendo. La discusión biocombustible versus alimentos ha sido un poco sesgada en cuanto a su presentación. Yo tengo mi opinión al respecto. Acer biodiesel con aceite de soja, excepto los problemas citados de que la soja se siembre en zonas como que de desmonte o de ese tipo, no significa un problema para los alimentos. Porque el aceite de soja no es un alimento. Al contrario, en la dieta cuanto menos consumamos aceite es mejor. Pero de cualquier manera, sí el etanol de maíz es un elemento que compite con el uso del maíz en uso alimenticio. A partir de ahí, la necesidad del biocombustible es un recurso más importante. Pero es mucho más importante en los lugares estratégicos, en los lugares alejados y cuando se produce una integración entre el productor de un grano oleaginoso y obtiene de esa manera el aceite y después el biocombustible. Mucho mejor es que nosotros desarrollemos especies que sean aptas para suelos más desérticos con menos régimen de lluvia, que no compitan con los alimentos directamente de la pampa húmeda. Y en ese sentido hay muchos trabajos y mucha investigación. Hay desarrollos que se están haciendo, felizmente. Y nosotros, siguiendo soñando, posiblemente dentro de muy poco tiempo, hagamos las primeras atracciones de aceite de jatrofa que se están cosechando acá en la República Argentina, en el norte de Santiago del Estero, en el límite con Formosa. Y eso se va a procesar en una planta que está en Santiago del Estero y se va a hacer biodiesel en esa planta para uso en esos lugares. Son elementos incipientes, pero ya hay siembras de jatrofa muy importantes, del orden de las 20 y 30 mil hectáreas en Brasil, en Paraguay. Hay incipientes, proyectos muy fuertes para hacerlo en Bolivia. Y después algunas otras variedades. Y quizás tengamos dentro de muy poco, va a haber hacia fin de mes, un congreso muy importante a nivel técnico sobre biodiesel de algas. Yo estoy participando en un proyecto acá en San Nicolás, donde se van a hacer biodiesel de algas. ¿Cuánto vale un litro de biodiesel o un kilo de biodiesel? Que no es lo mismo. Es el valor del aceite, la tonelada de aceite, al mercado, al mercado como yo puedo comprar, hoy puedo comprar al mercado, a 650 dólares la tonelada. Más 200 dólares entre costo de producción y margen de producción. Eso me da el valor del biodiesel que yo obtengo. La idea es que progresivamente quizás se vaya aceptando un estatus que se llame para el autoconsumo, que permita que grupos de productores se integren en una fábrica o un usuario, compre con el sistema del contrato de maquila, que es el contrato, digamos, de trabajo a cargo, que es una ley nacional, entregue su soja, por esas sojas le entregan un equivalente en proteína, o sea, speller y aceite, y por ese aceite se lo den convertido en biodiesel. Entonces el productor pasa a tener su combustible, que lo utiliza en su tarea agrícola, en su caldera o en su uso, y en algunos lugares puede llegar a hacerlo, a canjearlo por fertilizantes o semillas. Algunos otros proyectos integrativos en la provincia de Buenos Aires, fildote importantes de 15.000 animales, permiten generar biogás como para generar 680 kWh de energía eléctrica. Esa energía eléctrica se entrega a la red y se usa en el parque industrial en una fábrica aceitera, donde suple la mitad de la necesidad energética eléctrica para fabricar las raciones. Esos proyectos están en marcha en la etapa de desarrollo técnico, con evaluaciones realizadas perfectamente del gas, del biogás y de sus posibilidades. Gracias. 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 Gracias.